¡Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Desbloqueando Skins de Manera Compensiva de todos los personajes de Crash Team Racing Nitro Fueled! En esta ocasión, Nitros Oxide. ¡Bien! La siguiente skin del óxido nitroso. Vamos a conseguirla. Así, velozmente. ¡Oh, fuck! Vale. ¡Epa! Vamos allá. Todo esto va bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Nos hemos quedado quietos y parados mucho, mucho, mucho tiempo. Y esto no se puede permitir. Así que vamos a aumentar gravemente nuestra velocidad de maneras poco seguras. Vale. ¡Au! Estamos en el medio del espacio. ¡Ajá! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una bomba, pues... Poco o nada vamos a hacer con ella. Así que la voy a lanzar... La voy a lanzar para atrás. Y sale para adelante. ¡Madre mía! Yo soy un genio. Soy un genio. De la lámpara. A ver. Vale. Oh, fuck. Oh, 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 fuck. Nope, nope. A ver, no. A ver, sí. Vale. Hop. Vale. Me... Me... Me vale. Va todo bastante bien. Aquí con Nitros Oxide. Que es seguramente el peor villano de todo esto. Porque es decir... No... ¡Oye! Debería haber podido pegar un salto. No, no... No sé. En su propia pista. No pilla ni todos los turbopads. Ni... Ni... No... No sé. Es decir, eso es algo que se puede hacer. No sería injusto. Me gustaría más que girase de manera perfecta. O que girase todo con... Con mínimo con... Con un turbo... De estos pequeñitos. Y que viese todos los turbopads. Que hacer lo que hace. Que es... Cuando tú estás más cerca de él. Ir más lento. Y después si estás muy lejos. Ir más rápido. Y... Eso. Y el... Y el tema este. De que te lance objetos... De manera poco justa. Hacia atrás. Que el resto de jefes. Bueno. Te lanzan... Cosicas. En plan yo que sé. Pinschripe. Es muy fácil levantarlo. Entonces... Las bombas no te... No te dan mucho. No hay tal. Pero... Pero es que este tío va cambiando. Y por ejemplo. Si estás en la fase en la que te lanza TNTs. Y te vas acercando a él. Peligrosamente. Y entonces el bicho te cambia. A nitros. Ya está. Te ha jodido. Te ha metido un anitro entre ceja y ceja. Te ha reventado. Después lanza... Dos... No una. Dos... Pózimas rojas a la vez. Va haciendo ese tipo de cosas. Y no es... No es muy justo que digamos. Y aquí obtenemos a Nitros Oxide Sandía. Muy bien. El siguiente es la mariquita. Y vamos ahora por él. Última carrera ya de Nitros Oxide. Estoy hasta los huevos de usarlo. Y hasta los huevos de este circuito. Y... 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 Bueno, pues... Vamos a... Hacer esta mierda. Mierda. Claro. Como esta. Vale. Ahí estamos. Vamos bien. Venga. Venga. His name is Nitros Oxide. Venga a tomar por... No, 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 no. He caído mal. Sí. Estoy acostumbrado a ir más rápido. Nunca me sale bien el... El giro para mantener el... El... El Sacred Blue Fire o como coño lo se llame. Pero... Pero... Sí que estoy más acostumbrado al tener que girar muy de golpe. Que al... Que al tener que hacer una curva más abierta. Bueno. Probemos ahora. Vepa, vepa, vepa... Uy... No sé de qué es este personaje. Creo que... De aceleración. Porque... Va bastante bien en cuanto a eso. Pero... Pero... Uff... Uff... Yo no lo pondría como... Ay, me cago en... Como... Como voz final, eh. Si es esas olas estadísticas que tiene de verdad. No sé, tío. Es que yo quería usar a un personaje... Que estuviese roto. Estuviese chetado. Fuese la hostia... Molase un huevo. Pero no... Oh, fuck. Vale. Curva más abierta. Pues mira. Me choco contra la pared. Ese es el tipo de curvas abiertas que hago yo. Las curvas tan cerradas... Que me meto una hostia contra una pared. Son... Abiertas y curvas. Muy bien. Uepa. Vamos. Uff... Venga. Au. Maravilloso. Vale. No, fuck. No, 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 no. No. Vamos a ver, gasmoxiano. Venga, hombre. Que ya es la última partida. Que, que, que... Te pareces a una sandía, tío. Te pareces a una sandía. A una maldita sandía. Y antes te has parecido un escarabajo. Y, y, y después has... Yo qué sé. Te has parecido un montón de cosas, tío. Realmente esas son las únicas treles de escarabajo y luego esta de la sandía. Pero da igual. Da igual. Uh, oh, fuck. Vale. Vamos a ponernos por aquí. Ahí estamos. Esta vez... Me cago en la hostia. Se puede ser más torpe, por el amor de Dios. Hay que ver. Bueno, no importa. Ya es la vuelta número tres. Tengo aquí un nitro. Sí, sí, sí. Ahora, ahora me vas a matar tú a mi TNT. Justamente ahora. Por cierto, la cabeza a este tío le tiene que petar si le peto una TNT. Oh, Dios mío. Tiene que dar mucho asco. Aquí está Nitros Oxide, mariquita. Vamos a... Verlo, verlo. Vamos a verlo. Ups, un momento. Vamos a cambiar de cart. Para que se puedan apreciar mejor las patungas. Ahí está. Bueno. Está bien. Es aceptable. Pues nada. Sentidos Gridergots. Y Nitros Oxide. Y hasta luego.